... Compartir, crear, disfrutar... Campus DKV Fresart... ...cinco días de estancia formativa... ...en la Facultad de Bellas Artes... ...de la Universitat Politècnica de València... ...con tiempo para el ocio, conocer València... ...y visitar el IBAM... ...y con tan solo 48 horas... ...para desarrollar una propuesta artística personal... ...12 artistas seleccionados en 6 categorías... ...pintura, dibujo, escultura, fotografía... ...videoarte y graffiti pintura mural. Es un homenaje al grafitero, al pintor urbano... ...por decirlo así... ...hasta que no han venido al espacio... ...y han visto la arquitectura, la esquina... ...ese juego en esquina que ha sido la propuesta... ...y comprender los recorridos de esta sala... ...de entrada, de salida... ...cómo circulan los estudiantes, los profesores... ...eso les ha hecho cambiar el boceto. Representar la infancia... ...y la creatividad que le rodea... ...y luego un poco esa inestabilidad que hay... ...por el juego de las piezas... ...de decir que cuando te vas haciendo adulto... ...pues pierdes esa imaginación innata que tienes... ...así que... ...y luego también como me interesan mucho las culturas... ...pues representar a un niño mexicano con la máscara... ...y que pues también alude un poco al ser interior. También hemos intentado ajustar, comprender que el proyecto... ...está condicionado por el tiempo, el espacio, el presupuesto... ...todas esas cosas, es como un encargo... ...están resolviendo un encargo. La obra trata sobre la influencia que tenemos los humanos... ...en nuestro planeta... ...y está hecha con... ...bueno, encima de un tablón de madera... ...hecha con pales industriales... ...que es madera reciclada... ...y los clavos simbolizan como la construcción de nuestro planeta... ...por esto he hecho la silueta de los continentes con clavos... ...y por detrás de la obra se ven los clavos como destruyendo la madera... ...y es como la doble cara de construir y destruir nuestro planeta. En su novena edición, DKV Fresh Art... ...ha reducido de 21 a 12... ...el número de jóvenes talentos seleccionados. Se han recibido un total de 1.500 solicitudes. Es una iniciativa de la Cátedra DKV Arte y Salud... ...de la Universitat Politècnica de València. Las tutorizaciones son como más personales... ...los proyectos han funcionado bien desde el primer día... ...aún siendo menos horas... ...y con dos proyectos muy claros... ...dos alumnos muy trabajadores... ...y con un proyecto muy definido y con ganas de conseguirlo. Y tras el trabajo a contrarreloj... ...hay que exponer las obras... ...para que el jurado pueda deliberar y otorgar tres premios. Lo difícil que lo ha tenido el jurado... Ha estado ahí que les sabía mal otorgar los premios y la sorpresa que es cada año, cómo se juntan, cómo hacen equipo y cómo no lo viven como una competición sino como una experiencia de vida. Es un autorretrato y he querido representar el consumismo de la sociedad actual y el mercantilismo del mercado del arte. La sociedad está compuesta de violencia y más violencia y se va generando y se retroalimenta yo creo y es lo que he querido reflejar un poco en la obra desde la improvisación también un poco. He utilizado rotring, acrílico y lápiz de color también. Cuando tienes una idea y la arrugas y tiras el papel pues es un poco esta forma pero al mismo tiempo también significa como un pañuelo que lo usas para limpiar las cosas. Luego de todas las piezas hay una que es negra que es como cuando limpias y quitas el polvo de alguna cosa que queda el pañuelo estrucio. ¡Gracias! ¡Gracias! Es un proyecto que vale la pena mucho y sobre todo vale la pena porque tocas la piel de las personas. Si notas los roces y ves a los chavales una semana dejándose ahí cuerpo y alma y notas esos clics en la cabeza y ves que las cosas que hacen pueden mejorar el mundo. Está siendo muy intenso porque es una semana llena de actividades y la verdad que hasta que no llegamos no nos lo creíamos. No pensábamos que íbamos a hacer tanto y que íbamos a aprender tanto en tan poco tiempo y también con los compañeros estamos aprendiendo mucho y enseñando también de un poco de todas las disciplinas y la verdad que genial. Es una experiencia de vida que les va a quedar grabada para siempre una semana conviviendo, durmiendo juntos, comiendo, saliendo, ver exposiciones. Ojalá existiesen más iniciativas como esta. Es una gran oportunidad de descubrir como otro punto de vista porque en la escuela trabajas materiales pero no tan a fondo. O sea, no dedicas tanto tiempo en un solo proyecto y luego yo creo que lo mejor que te llevas de aquí es la gente. Es fantástico, es como el paraíso porque tienes profesores que te entienden mucho, que te están ayudando con tu proyecto y te sientes súper realizado. Te dan los materiales, cualquier duda que tienes pues te la resuelven y con los compañeros también súper bien porque es gente también que viene muy motivada y pues conectas muy rápido con ellos. Un paraíso que intentará repetirse el año que viene, cargado de sorpresas porque DKV Fresh Art llega a su décimo aniversario.